12.35 am, una noche tan tranquila El amor y el desespero con el tiempo desespera Ya dos años de loquera, la morra no está soltera Esta vida es pasajera, todo viene, todo va Todo cambia, el mundo gira Quise que fuera mentira, pero chale no se puede El querer lo que uno quiere, pero no se desespere La esperanza muera el último, pero no más no llore No soy de los mejores, tampoco tú eres santa Somos un par de locos en este mundo que espanta Tú sin mí te ves distinta, se ve que te debilita Yo le sigo con la pipa, mi vida no es tan distinta Mucho menos se compara, muchos dicen que estoy loco Pero no me importa nada, esto es otra rapiada Otra historia, otra cantada Otro pensamiento más que lo tenía escondido Suena bien y con estilo, y tiene sentido SRIMALIS Esto es lo que siento por aquel amor prohibido Vivo positivo, fue tan adictivo Estás en mi mente pero eres fruto prohibido Todo pensativo y sin ti yo sigo Esto es lo que siento por aquel amor prohibido Vivo positivo, fue tan adictivo Estás en mi mente pero eres fruto prohibido Todo pensativo y sin ti yo sigo Es normal mirar pa'l cielo y acordarme de algo tierno Es normal perder a alguien aunque no quiera aceptarlo Son las leyes de la vida, altas bajas sin medida Ocasiones que sientes que la vida se te viene encima Oye mi consejo, puedes estar en la cima Pero no escuches a nadie, eso es lo que te intimida Lo que piensas hazlo dilo, yo me desahogo al micro Cuando ya no puedo más, en la base me identifico Os pi re malen o menos, os mi, pues te vede Sme a hacerlo Esto es lo que siento por aquel amor prohibido Vivo positivo, fue tan adictivo Estás en mi mente pero eres fruto prohibido Todo pensativo y sin ti yo sigo Perdona por no ser rico, tal vez ese fue el motivo O tal vez por no ser bueno y así lo quiso el destino Pero no me desanimo, cada día se hace nuevo El tiempo pasa lento y otra vez regresa invierno Desvelado por las noches con un poco de maría No me importa lo que diga, el pasado no tiene vida No le ve mente, no le siga, aunque no creo que se pueda Ahí después me lo platica, mujercita chula rica Además no sé si crea, todo lo que tú me dices Pero yo aquí estoy de loco, para lo que necesites Si ya muchos que lo hicieron, los primeros ya no somos No me puedo resistir, eres lo que más deseo Cance en mi mente Soy con un buen wounded Pru cosas más No me puedo resistir, por eso no tienes Simplemente muscul Y el guanaco unos pinches controles, el Dark Black, yeah Desde el Monster Studio, yeah Y es el pinche Jimmy, yeah man